En la localidad de Humahuaca, una señora de 51 años de edad, oriunda de Salta, parece que estaba de visita allí, apellido Tolava, ella no está en establecidas bien las circunstancias, en una cámara séptica, un pozo de trina, que no estaba, estaba en desuso al parecer, cede el terreno y cae unos 4 metros. A consecuencia de este accidente, esta señora pierde la vida. Estrada no se come, se la auxilia, pero lamentablemente pierde la vida de la señora, es una nota lamentable para nuestros carnavales, esta fiesta canetolenda. En lo que respecta a Tilcara, si bien sabemos todo el desastre que ha provocado el agua allí, no se han registrado víctimas, no hay desaparecidos denunciados en este siniestro, y están trabajando en conjunto todas las fuerzas de seguridad y más las fuerzas vivas de la provincia para solventar esta tragedia. Con respecto a las rutas, ¿qué se puede saber? La ruta 34, lo que es zona es fraile pintado, río Zora, jurisdicción de Caimancito, y mediciones de Yuto, también había tránsito restringido porque había agua sobrecalzada. Estas situaciones se dan generalmente por el anegamiento y taponamiento de los canales, entonces el agua sí o sí sube el anegamiento de los canales, el riego de los cañabrales. Una vez que se ha dado el primer golpe de agua fuerte, ya como que no se llega a repetir. Gracias. 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 Gracias.